¿Estuvo complicada la cosa? Casi nos matan a tiro, Gio, imagínate. Che, te quería pedir disculpas. Nada, tuve como el orto. Sí, vos te estuviste como el orto. Sí, no sé, me cruzaron los cables. Perdón, la verdad. ¿Me perdonás? ¿Debería? No, dale, por favor. Mirá, Gio, yo me fumo situaciones así todos los días de mi vida. Si no es mi tía, es mi papá, si no es mi papá, es un desconocido en la calle. Es imposible vivir así. Y que vengas vos a tratarme de pibe, la verdad es que es lo último que necesitaba. Bueno, no sé, no quise hacerlo. Bueno, pero lo hiciste. Te nació así, y bueno, me dolió. Y que venga de mi papá, bueno, de un desconocido, ok, me la banco, pero de alguien del grupo, que uno de mis amigos me trate de pibe, es un montón. No, no, no. Ya suficiente me confundí por hoy. ¿Cómo te confundiste? O sea, ¿de calentura o que te pasa algo más conmigo? No hace falta que te responda eso. Igual ya debería estar acostumbrada a que no me den cabida. No digas eso, o sea, nunca hay que acostumbrarse a las cosas feas. Ya me dijeron eso. Bueno, qué sé yo, ya llegará el chabón que te huele la cabeza y que vos le vueles la cabeza a él. El cuentito de la media naranja solo me hace sentir más patética todavía. No es un cuentito, boluda, es verdad, va a pasar. No hace falta que me tengas pena, Gio. No, no te tengo pena, ¿no? Para mí sos re valiente. Anda. En serio te digo. ¿Sí? ¿Vos estás? Sí. ¿Por qué? Para mí sos la más valiente del grupo. ¿Por qué? Porque te la re jugás. Por lo que sos, por lo que querés ser. Yo en tu lugar, ¿sabés qué? Estaría escondido atrás de una maceta. Sos muy grosa, de verdad, Eme. Bueno, gracias. Esta grosa valiente te pide perdón por haberte intentado del ser. Pero, estaba, olvidate. Sí, que perdón. Sí. Vos también. Olvídate. Ya está. Suéltenme. Basta. Vamos, ahorita. ¡Hija de puta! Dejala, dejala. ¿Qué te pasa? Nada. Dale, boluda, decime. Que esos dos, Oviedo y Juárez, son... No. ¿Qué, boluda? Decime. ¿Te acordás de la noche nefasta? La de la fiesta donde empezó todo esto. Sí. Bueno, ellos dos son los otros dos amigos de Guzmán que intentaron abusar de mí. No, no, no. No, no. Por favor, hoy no, no quiero más quilombos. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué sabemos de Guzmán? ¿Qué nos tiene para dar ahora? Tal vez nos viene a decir que sos el nuevo jefe de la banda. Y estaría buenísimo. No sé por qué lo decís irónicamente. ¿Podemos hablar? Tan feísimas estas cosas. ¿Vá que las agarras? Hola. ¿Todo bien vos? No, estoy harta de mis viejos. Hola. Hola. A ver si tienen un minuto para escuchar a Eme que tiene algo muy importante que contarles. A ver. Sí, quiero compartir con ustedes algo muy grosso. Eh, ¿trajiste birras? Mejor. ¿Mejor que birras? Sí. A ver. Eh, hoy es un día muy importante. Sí. Como ustedes saben, yo no tengo muchos espacios seguros donde pueda ser yo misma. Pero acá sí. Ustedes son mi espacio seguro. Eh, por eso, sin más preámbulo, quiero compartirles que... ¡Uh! ¿Qué? Dale. Me dieron las hormonas. ¡Qué alegría! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Soy la persona más valiente que conozco. Gracias. Viste loca, yo te dije que era brosa. ¡Uh! Gracias. Gracias por bancarme, aunque te haces el tonto y me reayudaste. Bueno, podrías ir arrancando, ¿no? ¿Qué, acá? Sí, ¿qué vas a esperar? ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! A ver, te ayudo. A ver. A la cámara. Una palabra, una palabra, dale. Eh... Hola, soy M, hoy es mi primer día en hormonas y estoy rebelde. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga, eso! ¡Por favor, dale! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡De la mañana! ¡Vamos!